Los abuelos nómadas, los abuelos nómadas, viajan por todo el país Y estamos llegando a Mahahual, al Faro Es un puerto y población del Estado Mexicano de Quintana Roo, frente al Mar Caribe Una belleza de playa, estamos en Mahahual Preciosa, preciosa, para bañados de divina Pero el ser humano hace su parte que no es nada bueno Bastante basura, mucha basura, botellas, papeles y más botellas, la lástima Delicioso La gente está comiendo Super caimiento Porque era enorme La gente está conmigo 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 Y ahora nos dirigimos al camping Los Piratas del Caribe Esta playa tiene un problema, se puede bañar uno porque el mar trae un tipo de alga que la pone oscuro Entonces se mira todita la cruz está llena, debe ser el tipo de material de área Y bueno, dicen que esto hace 8 años ocurrió Esa parte no la sabíamos Y que esto se debió a unos cambios de vientos Antes todo esto iba para las horturas Y hace 8 años se vino hacia las costas del mar Entonces por ejemplo esta Quintana Roo Fue muy afectada Entonces trae ese tipo de algas Ustedes lo miran Y por supuesto Es por supuesto Sola la gente Que nada muy bien Pues se va un poco más al fondo Pero realmente como que no Así que bueno Venimos a verla A conocerla Y estoy paciente Aquí tenemos el camping El camping sí, muy bonito Muy bonito Hay de unos chicos franceses entienden Se llama Piratas del Caribe Tienen sus baños, sus luchas Su área de mini super que tienen Y tienen un área de mini restaurante Porque el muchacho es chef y cocina Así que bueno Bien Aquí dormimos Ahí está muy ventoso Y ahí está muy ventoso Hoy afuera está muy ventoso Y aprovechando el excelente internet Que tenemos En Piratas del Caribe Que es satelital Estamos subiendo Algunos videos Para esta semana Aquí tenemos la sopa Buenísima Pescadito frito Por supuesto Acompañada de una cerveza Y con esta vista Y con esta vista Estamos en el camping Piratas del Caribe Como habíamos dicho Hay un restaurante Porque la persona es cual chef Y el camping cocina es muy rico El día de hoy El día de hoy Nos ofreció un menú De pescado frito Y de entrada Sopa de pescado De cabeza de pescado Y de langosta Delicioso ¿Qué te pareció? Buenísimo Buenísimo Así que fue muy buena selección También comimos un delicioso pulpo Buenos días Ya estamos desayunando Y vamos a salir de Mahaguan Con rumbo a Tulum 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 Ya desayunamos Ricos cafecitos Unos huevitos rancheros Y nos fuimos La única playa pública Que hemos encontrado En toda la costa Y todo igual Está bastante limpia Pero también tiene sargazo Más grande está cargada El sargazo Aquí Mirad lo que esto Podría ser muy bonito O debe ser muy bonito Y había que saber La fecha exacta Para regresar Para regresar Y también regresando Un poquito de viaje Entrando A la playa De Bahía en Príncipe Entrando A la playa Donde nos quedaremos El día de hoy También Llegando Llegando A la playa Bahía en Príncipe Que belleza Aquí Reina Sorprendiéndome Con este camping Divino Si Lo único es que el carro No puede entrar No puede entrar Pero lo podemos dejar Paticado Y es gratuito Si Bueno Quien sabe Miren Aquí está belleza Buenos días Hoy hemos amanecido En Bahía Príncipe Aquí estamos Y aquí está la playa Un amanecer Espectacular Hermoso Esta playa es pública De frente tiene muchos hoteles privados Por lo que el salgazo lo viven recogiendo diariamente a través de camiones recolectores con unas carretillas y a través de malla con un salgazo recolectoras reina se nos volvió mexicana y ahora nos metí a puro tacos taqueado estoy ya y para que no nos falte un tequilita descansando después del almuerzo no podemos pedir más a la vida bueno aquí para no llevarnos un mal sabor de méxico nos premiaron con esto y está muy bonito especial tres escondidos hay que descubrirlos es como una huelpa aquí agradecido con la vida y siéndolo bonito porque si no se lleva puta huevo para que vean lo bello lo bello de esta playa precioso muy lindo, muy tranquilo y me gusta, está limpiando las aguas cristalinas y esta arena blanca nos invita a darnos un buen chapuzón y hacer snorke hacer este deporte es nadar sobre la superficie y es poder explorar parte del fondo marítimo más cercano a la costa disfrutar de sus pistas y la diversa vida marina es un mundo nuevo fácilmente todos los palacios ... ... ... ... Ya cayó la tarde, hora de irse acurrucando para la noche, frente a esta playa, frente a este mar, muy lindo. Buenas noches, ya aquí desde Bahía Paraíso, despidiéndonos del día, un día maravilloso, y disfrutamos en la orilla de esta playa preciosa, y muy bonito todo usted dice, señora. Excelente, mejor no se puede. Buenas noches y gracias por seguir. Hoy nos estamos despidiendo de Tulum y quisimos buscar un camping para poder vernos para el día de hoy, pero fueron tres fallos, ¿verdad tuvimos? Tres fallos, o sea, tres lugares buscados según Google, y los tres fallaron, o sea, no existen. O no tienen rótulo y son difíciles de identificar, así que bueno. Aquí estamos saliendo de uno último. Y nos dirigimos hacia Chetumal, pero en el camino, Reina encontró un camping llamado Balán-Na, Casa del Jaguar. Así que nos metimos por ahí a ver qué tal nos iba. Esta es la megavía por donde pasará el tren Maya, que viajará a 300 kilómetros por hora, y esperan inaugurarlo en el mes de diciembre de este año. Me parece que falta bastante, pero si eso dice, es posible. Entiendo yo que ya hay unos 200 kilómetros o 300 que ya el tren está funcionando. Aquí están estos huecos. La calle no es tan buena. Hay un huequecito ahí, que la pobre Doris brinca, brinca, como que tuviera vida. Pero vamos pasándola. Vamos pasando, vamos pasando, pasamos. Y estamos ya a 130 metros del lugar de destino, que vamos a buscar camping. Esperemos que estos huecos que vamos a pasar, valgan la pena, porque regresarse, tocha, tocha, tocha. Ahí está, ese es Balán-Na. Siente el abrazo de la naturaleza. Ahí nos reciben los perrullos. Aquí tenemos. ¡Qué misterioso que se mire esta entradita! Doris suba por aquí. ¡Vamos! 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 Y nos vamos a quedar en este camping y ahí venimos para parquearnos. Llega Doris, pura vida. Hasta aquí se ha portado como una campeona. ¿Cómo que va el nivel del carro? Al cien, los dos. Perfecto. Balán-Na. Significa en lengua maya, la casa del jaguar. Este camping se encuentra dentro del sistema lagunar Ocon, entre canales llenos de vegetación y con la oportunidad de observar la diversidad de aves que habitan en la laguna. Este se encuentra ubicado a 14 kilómetros de Felipe Carrillo Puerto, dentro del estado de Quintana Roo. Además, es un territorio vasto en naturaleza y biodiversidad, por sus cercanías con la reserva de la biósfera de San Ciancá, así como de gran importancia histórica para la cultura maya en la región. Es un lugar de mucha naturaleza y con mucho potencial turístico. Tiene unas áreas comunes bastante completas, con duchas y servicios higiénicos. Además, cuenta con una piscina muy bonita. Esta piscina está bastante limpia y un rancho donde venden bebidas y dicen que en algunas veces también sirven comida. Aprovechando nosotros, que estamos prácticamente solos, pues le dimos un pequeño cambio de look al abuelo. Y aquí tienen al abuelo renovado totalmente, mírenlo al otro lado, perfecto. No sé si se ríe de contento o que no sabe cómo quedó. ¿Y ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Gracias por haber visto este video hasta el final. Los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos videos.